Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Poli. Hoy va a ser un video muy bueno y muy interesante, porque vamos a ir a probar el restaurante vegano Red Frog. Es un restaurante 100% vegano, tipo no hay nada que no sea vegano. Yo ya fui una vez, entonces dije... Voy a grabar un video, o sea, probando comida que ya probé. No probé toda, pero probé bastante. Entonces dije, bueno, voy a invitar a un amigo que ni siquiera probó el queso vegano, no probó nada vegano. O sea, le hice el test de veganismo y no probó nada. Entonces lo voy a llevar a probar cosas, a ver qué opina. Está bueno porque la primera vez que yo fui, llevé a dos amigos que también no habían probado nada vegano. Se sorprendieron las cosas que me dijeron, me quedé así. Lo hubiera grabado, pero bueno. Vamos a probar eso, ahora me voy a encontrar con él y nos vemos ahí en el restaurante y vamos a comer muy rico. No desayunen mucho porque... prepárense. Bueno, llegamos, llegamos, nos pedimos de tomar. ¿Qué te pediste vos? Una pomelada. Un licuado de frutilla, un licuado de frutas, mejor, porque no sé qué lo veis. De frutas, varias. Este está increíble, me voy a probar. Claro. Está increíble este. No. Me gusta más este, vale. Te duro más este. Sí, pero está muy rico. Este es como más dulce, más frutal, pero ese es más cítrico. Pomelo, frutas. Frutas. Pedimos una picada que tiene un montón de cosas y después vamos a pedir una aceitanga, una pizza y hasta ahí, ¿no? Creo, por ahora. Y hasta ahí, sí. Y hasta ahí. Veamos. Pero vamos a por más. Gente, los popotes. Popotes, ¿cómo se dicen? Sorbetes. Sorbetes no son de plástico. Bien. Sabés que no es de las bombillas. Viste que cuando vas a un lugar y chupás la bombilla y se deshace. Sí. Me pasó en Starbucks. Sí. Bueno, esta está re dura. No, esta está bien. Me sorprendió eso. Es consistente. Mirá, ni de abajo. Estos son dumplings, mirá, te voy a explicar. Estos son dumplings. Estos son pequeños de musalmendra, papas, que son las mejores papas. O sea, son muy ricas. Estos son tofu, ¿qué sabés lo que es? Sí. Ok. Tofu rebozado. Nunca pruebo. ¿No? Bueno, tofu rebozado. Salsas que no sé. Pero esta creo que es la de cheddar, que es cheddar entre comillas. Esta es de barbacoa. Y esta creo que como si fuera una cremita, que eso crema con verdeos. Claro. ¿Por qué probamos? Bueno, para mí probar esta de musalmendra. Este de queso almendra. Miren lo que es esto. O sea. Próbalo. Por favor. Mmm. Ego. Tengo que creer que esto sea musalera. No sea musalera. Sí, sí, sí. Ego, pero no sé que tiene como un sabor al dulce. Sí, es como un sen. No, pero esta muy suave. Muy cremoso. Muy suave. Y la salsa, a ver. A ver acá. Mmm. Es como una musalera perfectamente derretida. ¿Viste? Terrino. ¿Y esto? ¿Mierda? ¡Oh! ¿Viste como cayó? ¡Ay! Eh, vas a hacer puntaje. ¿Pero todo? Mmm. Los dumplings. Dale. Y el tofu, nunca lo pruebes. Uy, ese ni te iba a probar. ¿Era bacán? Sí. A ver. Este y tofu. Tiene tofu también. Mmm. ¿Pero es que los dumplings no lo es? No. Las reglas hacen como una pasta japonesa. Y hervida. O sea, por lo mejor. Esta se ve frita. La consistencia es igual como si fuera carne. Sí. La verdad. ¿Viste? Tiene tomate, ¿no? Tiene tomate, sí. Hermoso. ¿La masa te gusta? Sí. Es como re suave. Y lo que pruebes el tofu. No puedo creer que nunca probaste el tofu. ¿Esos son los nuggets que están en foliura? ¿Qué opináis? No voy a mostrar mientras él come. Miren lo que se hizo. Este sí para mojar en salsa. ¿Parece pollo? No veo, parece pollo. Eso es lo que yo decía, tipo. Es como que mucha gente busca que la consistencia y el sabor al pollo, ¿este? Pero a veces no se puede conseguir. Es como que no hay que buscar ese sabor, ¿entienden? No es el sabor del pollo. Puedes buscar como la consistencia. No, está muy bien condimentado. Lo dejan marinar en ajo. Bueno, estas son las papitas. Pero son ristísimas. La otra vez que vine, estaban excelentes. Exactas. Porque son fritas. O al horno, no sé. Pero son suaves adentro. Eso es lo que me gusta. ¿Viste cuando están en todo aceite? Todas crocantes, horribles. Tienen purecito adentro. Excelente. ¿Qué opinas? Tequeños, dumplings y tofu. A los tequeños, un 9. Muy buena textura. Muy rico el rebojado todo. Dumplings, un 8.50. Un poquito menos que los tequeños. Pero tiene como más sabores. Está bueno. No es solo queso. Y consistencia, todo perfecto. Tofu, me sorprendió. Nunca había probado tofu. Posta que le daría un... No digas 10 porque tiene la pizza ahora todavía. No, el 10 todavía no. El 10 todavía no. Pero tiene una muy buena nota. Va a haber un 9 también al tofu. Bien. Los tequeños y el tofu tienen muy bien logrado a los rebozados. Mucho sabor. Mucho sabor. Y bueno, las papas. Que bueno, son papas. Son papas, pero están buenas. Claro, están en su punto perfecto. Bueno, genial. Ahora vamos a esperar a la pizza y el aceitanga seguimos probando comida. Un tour de la parte de arriba. Fue a subir la carretera que me lleva a la miseria. En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. No me tire contra el suelo. No me rompa la cadena. Y que yo traigo el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Llegó la segunda tanda. Ensalada, que no sé, gente, perdón. Les voy a dejar todo. Les voy a dejar César, creo que es. Vamos a probar. Esta yo no la probé. Pizza, que yo la otra vez probé la margarita, que es con albahaca y tomate. Esta es de champiñones. Y esta es la aceitanga, que esa salsa creo que no, nunca la probé. Y papitas de nuevo. Vamos con la ensalada primero. Estas bolitas, no sé qué son. Me intriga mucho. Pedacitos de queso. Queso, pan. Topo, ¿no? Soja de frisola. Amigo. Creo que este es el mejor empanado hasta ahora. Uy, ¿qué es lo que hace esto? Eh, esto es chiquito. Eh, ¿qué es esto? Me parece que le da soja grande. No, esto es muy bueno. No, es muy bueno. ¿Lo probé? Lo que hice es no me lo esperaba, sí. Esto no me lo esperaba para nada. Es el mejor empanado que hasta ahora. Estás recondimentado encima. Tiene como cereal el empanado, ¿no? Tiene que tener cereal. Tiene que hacer algún cereal o qué, pero es muy crocante. Está muy rico. Y tiene un picantito, sí. Mmm, la salsa está excelente. No, esta ensalada, la verdad que no tenía nada de este. El aderezo, buenísimo. El aderezo está bien. Puedo, pará, pará. Vamos por la aceitanga. Las bolitas estas están en mi tope, eh. Esto es lo más que es que hubo hasta ahora. La verdad es sorprendida. Esta es la aceitanga de sanguchito. Las papas las voy a cobrar porque ya las comimos. Tienen pimentón. Falsa que no sé qué es. A ver, ¿cómo es? No tiene olor. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, el pan, bastante fácil de cortar. Ah, no, mira lo que es esto. Ah, copado. Creo que sí, ¿ves? ¿No ves eso? Mira las fetas. Presentación. Ya se dan cuenta. Prueba el setán. Creo que este es el setán más rico que he probado. Hola. ¿Se puede apreciar lo crocante que es esto? El pan es sequito, pero está bueno. La falsita que le ponen le da como el contraste. A ver esta salsa. Creo que es la que tiene adentro. Sí. Próbala. Es ajo. Me parece que es salsa de ajo. Parece que es ajo, ¿no? Sí, 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 es ajo. Es como una mayonesa de ajo. Esa es... ¡Uy, no! Está riquísimo. Gante, queso, neudurita, salsa. Cebollita tiene ahí, tomatito. Esto capaz que es un 10, ¿eh? No, para alguien llegó a la pizza. No sé, no sé. Llegó mi momento. La pizza que probé otra vez, para mí creo que es la mejor pizza que probé en mi vida. Y no es joda, no es tipo ninguna mentira ni nada. Nunca probé una pizza que tenga todo lo que a mí me gusta. Y ahora le voy a decir porque... La pizza. Les voy a mostrar esto. No, porque no tiene ningún tipo de sentido. Miren, miren. Miren. O sea, miren el borde crocante. Tiene mucho queso y el centro de la masa es finito, pero en el borde es grueso. Entonces... Miren lo esponjoso. Y sube, sube. No, no se sienten. Debe ser masa madre, sí. Sí, para mí es masa madre, ¿eh? No, 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 ¿qué es esta masa? Tengo ganas de bailar. No. ¿Qué sentido? La mitad es un 10. 10 pero pasadísimo de 10. Bueno, la masa se nota que la hacen acá. Sí, sí. Vale. Tienes que elegir esta o la de acá. Qué complicada pregunta, maje. No, creo que esta. Pero me gustan mucho los champignones. Aparte los champignones están perfectos, cocinados. Esas bolitas igual. Te juro que les sigue por atrás, ¿eh? Me gustan mucho más que los naves de tofu y que los tequeños. No, no, me encantó. Me sorprendió mucho. Es que el rebozado es con diferencia mejor. No, no, no. Me lo puedo creer. Bueno, ¿qué opinas? Puntajes. Me necesito puntajes. Ensalada, muy buen queso. Es el mismo que los tequeños. El aderezo muy bueno. Y bueno, los cositos de eso, creo que ansoja, rebozados. Con diferencia a lo mejor. Le doy un... 9. 9. Le doy un 9 porque eso, si no sería un 7.50, te digo. Claro. Pero eso le sube demasiado. Yo creo que le pongo un 9.50. Le pelea la pizza ahí, ¿eh? Como se esperaba el 10 del día. Queso cremoso, el piso perfecto, crocante, esponjoso. Todo lo que quieres en una pizza. Mal, mal. Y el sándwich, un 8. Muy bien armado. El pancito, sequito, con el aderezo queda bien. Le ha puesto algo más húmedo aparte del aderezo. Más húmedo además del aderezo. No sé qué puede ser, una verdurita más húmeda. Está bien armado, buena presentación. Todo lo que me gusta, hasta la pizza. No, está bien. Yo con esto. Me voy a comer todo igual, ¿eh? Sí, esto no puedo creer. Recomendadísimo. Y pueden venir. Bueno, yo sí recomiendo que vengan. Pueden la pizza. O sea, la pizza no pueden no venir y no probar la pizza. No hay chance. Vinieron al pedo, literalmente. Tienen que pedir la pizza. ¿Y si no era ensalada? ¿Tienen ganas más tranqui? Sí, pizza con ensalada, encima queda muy peor. Si quieren probar cosas más valedas, ponerle la picada. Es de todo. Viene de todo. Para mí si vienen la primera vez, la pizza y la ensalada. Aire. Ponjo, o sea. Es bonitina, la ha hecho esa masa. Esa masa bien hecha. Totalmente. Si ustedes no vienen con alguien que come mucho, te pueden traer un tupper. Yo me trajo un tupper, porque como pedimos mucho, va a sobrar. O sea, la pizza no va a sobrar. Pero lo demás, puede ser que sobre un poco. Las papas sí las voy a llevar. La salsa, la verdad que estoy pensando cómo llevarla. Me quiero llevar esa salsa de abajo. Un tupper. Con las dudas, siempre. Miren el día hermoso que vinimos. No lo puedo creer, está hermoso el día. Y para comer rico. Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco. Como panas de abejas que dan miel. Dulcito de coco. Nada me hace tanta falta como tú. Bueno gente, recién yo a mi casa. La comida estaba riquísima. Espero que hayan visto que todo... Todo se notó en nuestras caras, que fue con sinceridad. Si pueden y quieren suscribirse y ver más contenido y hablar todos temas veganos en esta cuenta, va a estar muy 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 bueno. Tienen ideas, si quieren que hablemos de algún tema en especial, así el próximo mes subimos un nuevo video. Les mando un besito muy grande y que tengan una muy linda semana.